Llegamos a Helsinki, la capital de Finlandia, pasado el mediodía. Tomamos el tren hasta la estación central. Nos esperaba una feria internacional gastronómica que casualmente terminaba ese domingo. Tras unos 15 minutos, seleccionando cuál sería nuestro menú, finalmente optamos por probar unas hamburguesas muy peculiares. Con las fuerzas recuperadas nos dirigimos a nuestro primer punto de interés, la Catedral Luterana. Hasta la independencia de Finlandia en 1917 tuvo el nombre de iglesia de Nicolás, por estar dedicada al gran duque Nicolás I, zar de Rusia. Fue construida en estilo neoclásico entre 1830 y 1852. Su interior es sobrio. Predomina la escasa decoración del recinto en el que destaca una pintura en el altar que representa la deposición de Cristo en el sepulcro. Las estatuas de Martín Lutero y Philip Melastón, además del órgano y las lámparas doradas que cuelgan del techo. La Catedral preside la Plaza del Senado, que es el corazón arquitectónico de la ciudad. En este conjunto de edificaciones, también diseñado por Kat Ludwig Egel, se localiza el Palacio del Consejo de Estado y el edificio central de la Universidad de Helsinki. Otro de los símbolos de la ciudad es la Catedral Ortodoxa Uspensky. Construida entre 1862 y 1868 y está dedicada a la Virgen María. Edificada sobre una colina en un estilo que evoca el arte moscovita del siglo XVI, es la iglesia ortodoxa más grande de toda Europa Occidental. Su exterior, de ladrillo rojo, contrasta con las cúpulas verdes y doradas, coronadas con cruces ortodoxas, tan características de este tipo de iglesias. Su interior es de singular belleza y muestra una interesante decoración. El altar se sitúa detrás de la pared de imágenes icónicas que simbolizan el cielo. Estos íconos representan los santos y escenas de la Biblia y a cada uno de ellos se le dedica un día especial en el año litúrgico ortodoxo. Cruzando el Puente del Amor, llegamos al puerto de Helsinki, el corazón de esta ciudad que en algún momento la definieron como la hija del Báltico. Estamos en el puerto viejo desde donde se creó la ciudad. En esta explanada desde finales del siglo XIX, está enclavado el mercado al aire libre más popular y tradicional de la capital finlandesa. Junto al puerto se encuentra el llamado Mercado Viejo. Desde 1880, este edificio abastece a la ciudad. Aquí se pueden encontrar puestos muy tradicionales que se interconectan con cafeterías y mini restaurantes. Un paso obligado si visitas Helsinki. Frente a la plaza del mercado encontramos el edificio del ayuntamiento, una de las construcciones más antiguas de la ciudad. Esta rotonda está presidida por Javis Amanda, una fuente de granito que rodea una estatua de bronce del artista francés Vigit Batgren, esculpida en París en 1906. A través de esta mujer desnuda quiso simbolizar a una sirena que se despide del mar. Caminamos por el Parque de la Esplanada, el pulmón verde de la ciudad. A ambos lados se encuentran hoteles, edificios de lujo y las tiendas más exclusivas de Helsinki. Llegamos a Three Smith Statue. Esta escultura, de estilo realista esculpida por Félix Nilut en el año 1932, representa a tres herreros desnudos trabajando en su yunque. La estación central de Helsinki, construida entre 1904 y 1914 en estilo Art Nouveau, es una de las joyas arquitectónicas de Finlandia. A ella llegan los trenes, el metro y el servicio de autobuses. En su estructura exterior destacan las estatuas de los portadores de antorchas, obras del artista Emil Wistron. Los globos que llevan en las manos se iluminan por la noche y simbolizan la luz del mundo. Junto a la estación central está su plaza. En esta destacan a su lado norte el Teatro Nacional de Finlandia, que tiene un estilo romántico nacional y data de 1902. Preside la plaza la estatua de Alexis Kivi, el iniciador del teatro finlandés moderno. En medio de un barrio residencial y excavada en la piedra bruta, se encuentra la iglesia más característica de Helsinki, la iglesia de la roca, un templo luterano inaugurado en 1969. Sube a su segunda planta para que captes una panorámica de la edificación. Sus rústicas y rugosas paredes contribuyen a la excelente acústica del recinto. El techo de la edificación nos hace imaginar un corte transversal de un enorme árbol, en el que sus anillos dan fe de su antigüedad. Como detalle curioso, la iglesia no tiene campanas. El llamamiento se hace a través de una grabación y unos altavoces. Vale la pena recorrerla desde su exterior. Parecería que llegas a una cueva. De hecho, es conocida de forma coloquial entre los finlandeses como el búnker de defensa contra el diablo. La capilla del silencio es otro de los puntos de interés en Helsinki. La idea de esta capilla urbana y moderna fue del ayuntamiento y buscaba crear un espacio religioso para meditar en el centro de la ciudad. Está construida totalmente en madera. Su interior es muy sóbido. Unos cuantos bancos, un pódium con una cruz y una biblia. El monumento a Sibelius se encuentra un tanto distante del centro de Helsinki, en el parque de igual nombre. La obra, titulada Pasión por la Música, es un reconocimiento al compositor más importante de música clásica de Finlandia, Jim Sibelius. Los casi 600 tubos de acero huecos y soldados imitan a una ola. Es una interpretación del artista que intentó captar el sentir de la música de Sibelius. Helsinki es una ciudad relajada y tranquila hoy. Por estas calles caminaron suecos y rusos que siempre quisieron conquistarla. Adiós Suomi. Adiós Finlandia.